Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se podrá nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Y vas a un campo Donde los muertos Reposan ya Mira mi tumba Y ahí solita La encontrarás Llevarle flores Muchas parvenas Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Música Siga hasta el campo donde los muertos reposan ya Mira a mi tumba y ahí solita la encontrarás Llega de flores muchas gareñas Y un rosado Que sean violetas y no me olvides nada más